Cuando vayamos a la gloria, en un instante estaremos Llegando a la puerta, y entrando cantaremos Demos gloria a Dios, porque ha ganado la batalla Conmigo y me ha rescatado Los ángeles de Dios harán un gran fiesta Porque Jesucristo me ha salvado ya Llegando a la gloria Llegando a la gloria